Aquí en Guerrero, el gobierno federal está pavimentando el camino rural Tlapa-Metlatónac. Con esta obra se mejoran los servicios básicos de una de las poblaciones más marginadas del país, integrándolas a la red carretera nacional. Con el programa de infraestructura más grande de la historia, estamos uniendo a México. Conectamos el norte con el sur, el golfo con el pacífico, para impulsar la economía y generar empleos. En México, sí sabemos hacer cosas grandes. Vivir mejor. Gobierno Federal. Gracias.